¡Emil, abre la puerta! ¡Emil, abre la puerta! ¡Mijan! ¡Emil, abre la puerta! ¡Ábrela ya! ¡Ábrela! ¡Mijan, tranquilízate! ¡Abre la puerta, Emil, ahora mismo! ¡Emil, haré que tiren la puerta si no me abres! ¡Abre la puerta! No volveré a caer en ninguna de tus amenazas, ¿me entendiste? ¡Estoy harta! ¡Se acabó! ¡Haz lo que quieras! Le diste a nuestra hija un gran error como regalo de cumpleaños. ¿Un error? Lo único que quiero es que dejes de jugar conmigo. Piensas en mí como una esclava que no es capaz de cuidar ni de su propia hija. Nunca me ha gustado que te consideres a ti misma como mi esclava. Nos casamos por un acuerdo y nuestro matrimonio ha funcionado desde entonces, pero terminó. ¡No vas a quitarme a mi hija! ¡Lo que haces es una locura! Habrá una sola persona al mando. Jugarás el papel de enferma. Sí. Siempre has insinuado que mi comportamiento no es sano. Pero le mostraré a todo el mundo quién es el enfermo. Lo veremos. Esta vez no me detendrás. ¿Levantó una queja por tu comportamiento? No quiero ver estas reacciones de ansiedad en la fiesta de cumpleaños de mi hija. No quiero que prepares ninguna fiesta. Pero la haré. Este es el tipo de cosas que no puedes evitar. No vas a detenerme. Si quieres, puedes cambiar tus métodos. Busca unos mejores, unos diferentes. Pero voy a luchar contra ti y esta vez no vas a detenerme. ¿Entendiste, Mir? No pienso arrodillarme. Mihan, por favor, dime qué pasó. No pasó nada. Ya no me detendré. Mihan, ten cuidado, hija. Lo único que necesito es valor. Señoras, los encargados de la fiesta de Denis llamaron. ¿Cuándo puede recibirlos? Que venga ahora mismo. No tengo dudas que se encargará que todo salga perfecto. Estos son días difíciles. Esta tormenta pasará, pero mientras tanto, no quiero que el cumpleaños de Denis pase por una turbulencia por su causa. Puedes retirarte. Querida, ¿dónde estás? Es importante que nos veamos. Ya estoy en camino. ¿Nihan está bien? No lo sé. Está bien. Hablaremos en cuanto llegue. Mientras tanto, cálmate, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Por qué cada pista me dirige a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo, Zeynep. ¿O no nos liberaremos de esta carga? Ya no me hagas más preguntas. Te lo ruego. Ya no más. Zeynep, Zeynep, mírame. Las haré porque no lo creo. No puedo creer que hayas asesinado a Ozan. ¿Lo entiendes? No lo creo, Zeynep. No quiero creerlo. No lo creeré. Llegó el reporte de las huellas. ¿Hicieron la identificación? Así es, todo está ahí. Si no está contigo, ¿dónde está? Tal vez fue a la oficina. Tranquila, no hay por qué estresarse. Claro que sí lo hay. Yo quiero saber por qué está huyendo de mí. Nijal, ¿qué sucede? Acabo de ver los periódicos y todos... ¿Qué mal está aquí? No. ¿Por qué? Porque no logro localizarlo desde anoche, Zeynep. Tranquila, él se comunicará. Ni siquiera responde mis llamadas. Pues podría estar en casa porque algo sucedió con Asu. ¿Qué tendría que hacer con Asu, por Dios? Nijal, no tomes a mal mi comentario. Tal vez solo no quiera que Asu escuche su conversación. Llama a Jihit. ¿Por qué? Él trabaja en la vigilancia de su edificio. Así sabremos si Kemal estuvo anoche en su casa. Aunque no creo que haya ido para allá. Anda, llámalo. Está bien, lo llamaré. Hola, Jihit. Oye, no he podido localizar a Kemal. Ah, así que no ha llegado a casa desde anoche. Entiendo, gracias. Vas a retrasarlo. Y la razón es porque no me crees. Aún la proteges, Kemal. Esto no tiene que ver con protegerla. Osan era su esposo. Sería demasiado si nos ocultara algo respecto a su muerte. ¿A dónde vas? Llamada de la señora Nijal. Dígame. Eda, ¿sabes la dirección de la casa de Shafak? Así es. Mándamela ahora mismo por mensaje. Está bien. Zeynep, habla. Tienes que decirme todo, por favor. Zeynep, habla. Debes hacerlo. Yo sé que en este momento estás muy asustada, pero tienes que hacerlo, por favor. Así que habla, Zeynep. Hablarás conmigo aquí y ahora. ¿Entiendes? No podré ayudarte si no lo haces. Habla conmigo. Pero ya te lo he dicho todo, hermano. No es cierto. Si tantas razones te inculpan por lo que sucedió ese día es que no me has dicho la verdad. Tienes que hablar. Zeynep, tienes miedo. Sé que tienes miedo, Zeynep, pero la gente que está detrás de todo esto seguirá libre por las calles mientras tú sigues asustada. Habla. Vamos. Estoy esperando. Levántate. Anda. Nos iremos de aquí. ¿A dónde vamos? Levántate. Nos vamos de aquí. No. Si no quieres hablar conmigo, tendrás que hacerlo con un profesional. Iremos con la policía. Les diré que fuiste testigo de la muerte de Osan y tendrás que explicar lo que ya sé y aquello que no has querido revelarme también, Zeynep. Zeynep. Por ti, por mí y por el mismo Osan debes decir la verdad. Anda. Está bien. Vamos. Vamos. ¿Vildán? ¿Y esa cara? ¿Pero por qué te ves tan preocupada? ¿Eh? Leila, me siento muy mal. ¿Estuviste de acuerdo con decirle a Nihan que fuera fuerte y que enfrentara a Emir y ahora mira lo preocupada que estás? ¿En quién va a encontrar un apoyo si sigues así, Vildán? ¿Podemos entrar? Vamos. A diferencia de mi estado de ánimo, te ves radiante. ¿Cuál era la sorpresa que te tenía? ¿La pasaron bien? Por ahora, olvida eso. Lo importante es cómo te sientes tú. Te acompañaré a lavarte la cara. Platicaremos y tomaremos un café, ¿sí? Está bien. Difunde la noticia de que Nihan tiene apoyo psicológico desde hace tiempo. No habrá necesidad de probar nada. Bastará que circule en redes sociales. Hoy en día nadie cuestiona qué es verdad o qué es mentira. Todos van a terminar por creerlo. Y nadie podrá pensar que yo lo inventé. ¿Por qué haces esto, Zeylen? Parece que no te importará. Haré lo que tú quieras, Kemal. Si le respondes a la policía de la misma manera que has hecho conmigo... Hermano, comenzamos y hay que terminarlo. Lo que no he dicho solo me lastima a mí, a nadie más, ni a ti. No entiendo por qué lo haces. ¿Por qué Zeynep? ¡Si! 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 Gracias por ver el video. ¡Nihan! Lo espero. ¿Qué es? La guerra. ¿En qué se supone que estás trabajando? Digamos que divido mi tiempo entre salvar la empresa y arreglar mi vida. Parece que has olvidado atender cosas importantes. Mi trabajo lo involucra todo. ¿Qué es? ¿El proyecto de la mina que iba a estar a votación? Ese mismo. ¿Por qué sigues interesado en ello? Ya rechazaron el proyecto. Precisamente por eso me interesa. Nihan Koskoglu abrirá ilegalmente una mina en los próximos días. ¿Para qué vas a hacer algo así? Estoy molestando a Nihan. Ella será mi seguro contra Kemal. ¿Así piensas retenerla, Emir? Nihan nunca podrá divorciarse de mí. Es una mujer que traiciona a su esposo, que hace negocios ilegales, que escoge una vida muy poco ética y que pone la seguridad de su hija en segundo término. Nunca había sido tan sólido mi matrimonio. Te diré que hay un camino más fácil para separar a Nihan y Kemal. Conservarías tu matrimonio, pero no lo quieres ver. Zeynep. Así es, Zeynep. Esa sería la mejor táctica. ¿Por qué insistes tanto en ella, Azu? ¿Para poder separar a Kemal y Nihan o podría pensar que para garantizar tu seguridad por el resto de tu vida? Tú bien sabes cuál es mi respuesta. Aún puedes cumplir con el plan. Zeynep sigue en la cuerda floja. Piénsalo bien, Emir. Olvídate de las ideas secundarias y actúa directamente. Es hora, Zeynep. No puedo hacerlo. Por favor, no me obligues a hacerlo. No quiero entrar y hablar sobre Ozan. Por favor, no quiero. Eso no fue lo que me dijiste, Zeynep. Kemal, por favor, te lo suplico. Entonces me dirás todo lo que pasó en el hospital, Zeynep. O tendré que denunciarte por entorpecer una investigación. Esto comienza a molestarme. No tengo nada que decirles. Vamos, vamos. Baja del auto. Baja, Zeynep. Acabaremos con esto. Baja, acabaremos con esto. ¿Qué pasa, Zeynep? Nada, Kamala. Vamos. ¿Qué es? Unas llaves. Parece que las tiró el asesino. El asesino construye el asesino. ¿Qué pasa, Zeynep? ¿Qué pasa, Zeynep? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Nueva Whileara. El asesino. El asesino. Zeynep, vamos. Necesito un poco más de tiempo, te lo ruego. Vámonos de aquí, ¿sí? Deja que piense mejor las cosas. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué lo haces, Zeynep? Los problemas no terminarán si sigues huyendo. ¿Para eso fue que me salvaste? Por favor, Kemal, te lo ruego. Dame más tiempo. Vámonos, por favor. Ya te he dado demasiado tiempo, el cual solo ha servido para que sigas cayendo en más problemas, Zeynep. Responde, ¿qué pasa si la próxima vez no puedo salvarte de lo que huyes? ¿Qué pasaría si te alejan de nosotros por lo que escondes? ¿Kemal? ¿Zeynep? ¿Qué hacen aquí? Hay algunas cosas que Zeynep viene a decirte. Cosas que ocultó. ¡Zeynep! 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 ¿Qué mal que sucede? Creo que la presioné de más. Necesito un doctor. Zeynep. ¿Dónde están esas llaves? ¿Qué mal que sucedió? ¿Qué mal que sucedió? Dímelo. Quería que Zeynep te contara sobre la muerte de Ozan. ¿Por qué? Sé por qué lo hago. Hoy casi pierde la vida por lo que está ocultando. La salvé de suicidarse. La salvé de suicidio. ¿Qué mal que sucedió? ¡Gracias! Yo sé sus razones La causa por la que quiso morirse También sé cuál es la razón Su embarazo Pero eso no es todo Conozco muy bien a mi hermana En su embarazo anterior hubo complicaciones Ahora tendrá que ser muy cuidadosa Tanto por la vida del bebé como la suya Debo advertirle que si pierde a este bebé como en la primera vez Otro embarazo será peligroso ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué estaban en la estación? O lo correcto sería ¿Por qué llevaste a Seneb a la estación? ¿Cuándo tendrás el reporte de las huellas? Ya lo tengo ¿Identificaste a quién pertenecen? Así es ¿A quién? A alguien sin un registro criminal ¿Quién es? Es un doctor del hospital ¿Fati Boyotulo? ¿El doctor de Osan? Es un doctor del mismo hospital Sedat Ardenleshi No hay nada que investigar Entró a la habitación y perdió el botón En lo que revisaba al paciente Solo eso Es algo normal que puede pasar Yo no lo creo El doctor de Osan dijo que no había nadie más en la habitación Pero él entró, Kemal Hablarás con ese doctor Esto no es una investigación No quiero llamar la atención No puedo hacerlo Mira Podrías darme la dirección de su casa O de su consultorio Está bien La conseguiré Estoy segura que el señor Kemal no se molestará Tampoco hemos podido localizar a su esposa Así que no se preocupe Está bien, señora No sabe cuánto se lo agradezco ¿Qué está pasando aquí? La señora es su socia y me dijo Que no había podido localizarlos Yo sé a quien no puede localizar la señora Me encargaré de atender a la señora Nihan Usted puede irse Más tarde hablaré con su jefe sobre esto El señor no tiene ninguna culpa Yo le pedí que me ayudara y eso hizo ¿Vas a decirme la verdad? ¿Cuál es el motivo por el que querías entrar a mi casa? Necesito encontrar a Kemal Aléjate de mi esposo Déjanos en paz Deja de ser una sombra para nuestro matrimonio ¿No sería mejor que eso se lo dijeras a Kemal? ¿Y qué te parece eso, hermanita de Emir? Gracias a ti no tenemos tiempo de hablar de nuestras cosas Se daría el tiempo si es que le interesara Por ahora la atención de Kemal está en asuntos más personales Cierto Ahora se distrae con facilidad Ya ni siquiera contesta tus llamadas Estoy segura que tiene una explicación para eso En cambio tú nunca podrás estar segura Ni de tu matrimonio Ni de Kemal Azu Nunca podrás separarte de Emir Y no dejaré que seas feliz con Kemal Un día le daré un hijo que no tenga tantos problemas como la tuya Estoy completamente convencida de lo contrario Nunca he estado tan segura de lo que quiero, ¿comprendes? No voy a detenerme por nadie Te recomiendo que no te pongas en mi camino Unas llaves Parece que las tiró el asesino ¿O son de quien iba a entregárnoslo? Señor, ¿es usted su hermano? Sí ¿Hay algún problema? Sí, es una situación delicada La señora Zeynep tiene un embarazo de alto riesgo Conforme avanza el tiempo tendrá que ser más cuidadosa con su salud Moverse lo menos posible y sobre todo reducir el estrés en su vida Ella podrá comentarle más ahora Pero necesito vigilarla Me espera otro paciente Buen día Buenos días ¿Estás bien, Zeynep? No sé ¿Quieres que te lleve a la casa? Vámonos, Zeynep Tú y yo tenemos cosas de qué hablar Andando Muy bien Muy bien Vamos Alex Un read 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 Non Un read Necesito verte. Es importante. Si no lo dices por teléfono es porque tienes un plan. Es una oferta. Perfecto. Zeynep, nos vemos en la noche. Espero tu llamada. Zeynep, nos vemos en la noche. Zeynep, nos vemos en la noche. ¿Por qué me contestas? Porque está esperando la respuesta que no me has dado. Qué mal podemos irnos. Te lo prometo. Solo dame un poco de tiempo para recuperarme y te diré todo sobre ese día. Espero que me digas algo que no haya escuchado, hermana. Dejé mi trabajo por venir a verte y sabes que en mi agenda no hay mucho espacio. Descubrí a Nehan entrando al apartamento. Eso no es solo algo nuevo, sino también interesante. Al parecer no encuentra Kemal. ¿Y qué quieres, que la ayude? Deja de bromear. Debo toda mi energía a mi sentido del humor. No conozco una manera más fácil de continuar con mi vida. ¿Dónde está Kemal, Emir? Afortunadamente no, Konihan. Está resolviendo el caso de Ozan sin que tú puedas detenerlo. Si le entregas a Zeynep, como dije, no solo descubrirá su verdad, sino todo lo que te hace también sospechoso. Sigues insistiendo sobre el mismo tema, Azu. Voy a darte lo que quieres. La evidencia que solo va a culpar a Zeynep y que no necesita mayor explicación. No habrá dudas. Decídete ahora si vas a usarla. Vamos, Zeynep. Te pido que no bajes, Kemal. Me gustaría estar sola. Eres una víctima. No debes olvidarlo. Sí, has cometido errores en el pasado, pero aún podemos solucionarlos. Y tú debes decidirte hacerlo. No creo que hayas matado a Ozan. Ahora déjame ir, Kemal. Ya no quiero escuchar estas cosas. Zeynep, no estás sola. Ahora, yo estoy contigo. Tienes tan buen corazón, Kemal. Eres muy buena persona. Si me comparo contigo, es como si fuera una persona incompleta. Está bien, no voy a decirte nada. Tú ya sabes lo que quiero. No tienes que quedarte con Hakan. Ven conmigo. O puedo rentar algo. ¿Por qué estás ayudándome? Porque soy tu hermano. Kemal. No. No. Dame las llaves. Dime para qué las quieres. Tú sabes por qué quiero esas llaves, Kemal. Vayamos a un lugar más tranquilo para hablar. Si acepto ir a ese lugar tranquilo para platicar, ¿me dirás por qué has estado huyendo de mí? Nos vemos en la colina. Si no vas a ser sincero, será la última vez. Ah, por cierto. Revisa cualquier revista del corazón por internet. Quizá algunas cosas que podrían cambiar nuestras vidas han sucedido mientras estabas huyendo de mí. No. 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 Emir Koskoglu insinúa que su esposa padece de una enfermedad mental. ¿Por qué hiciste algo así, Nihan? Porque ya no lo soporto. Quería quitarle esa seguridad que lo engrandece. Ya no quiero volver a sentir miedo. Estoy cansada de huir, Kemal, al contrario de lo que tú estabas haciendo. Estás huyendo de mí, Kemal. Ese infeliz está manipulando las cosas y ahora estás en peligro. Ya tendremos tiempo para hallar una solución. ¿Quieres comenzar a hablar sobre tus propias excusas? ¿Por qué has estado huyendo de mí? ¿Por qué no has respondido a mis llamadas? No quería verte hasta que pudiera explicártelo todo. ¿Explicarme qué? ¿Qué pudiste haber hecho mal que no puedas explicarme lo que sucedió? Estoy segura que no se trata de un error tuyo, aunque terminas haciéndote el responsable. ¿Por qué llevaste a Zeynep a la estación de policía? Es cierto, sí, lo seguí. Quería que confesara lo que sabía, pero no dijo nada. Las huellas en el botón que encontraron no son de ella. Estoy seguro de que es inocente y necesito encontrar la manera de probártelo. Sé que hay alguien que quiere culpar a Zeynep y ella solo es una víctima, Nihan. Quieren culparla y no sé qué decirte para que cambies de opinión. ¿Y yo cómo puedo hacer que tú cambies de opinión, Kemal? ¿Te das cuenta que estás a punto de negar la verdad solo porque es tu hermana? Y además me estás ocultando cosas. Dame las llaves. Estoy segura que abrirán la puerta de la casa donde vive Zeynep. Dame las, Kemal. De acuerdo. Bien, ve y enfrenta la realidad. Las respuestas que esperas encontrar no estarán en ese lugar, Nihan. Hola, Tarik. Hola, ¿cómo estás, Azu? Ya sabes. ¿Y tú? Esperando cualquier noticia tuya. Ya sabes de lo que te hablo. Estoy trabajando en ello. En cuanto tenga algo en contra de Emir, podré preguntarle por el arma con tus huellas. Gracias. Tarik, ¿por qué la urgencia de terminar con cualquier relación con Emir? Tenías razón. Desde un principio, Banu le daba información a Emir sobre nosotros. Soy un tonto. Confié en él. Creía lo que me decía. Me puse en contra de mi hermano por defender a Emir. Ya no te culpes. Emir sabe cómo desilusionar a la gente. El arma es lo único que me ata a él. No hay nada más. Y ahora cree que Ozan no se suicidó. Y no está equivocado. Está buscando al asesino. Muy rápido. Kemal no puede saber de mí, señor. Cuando Kemal se entere, ambos sabemos dónde terminarás, Tarik. No. Existe algo, pero no es tan importante como el arma. Lo prometo. Le quitaré el arma a Emir. Estaré en deuda contigo. Somos familia. Eres casi como un hermano para mí, Tarik. Gracias. Cree en mí y voy a recuperarla. Está bien. ¿Quieres un té? Gracias. ¿Buscas dónde vivir? Así es. Es lo mejor. Deben tener su propio hogar. Cuando vivan solos, su relación mejorará. No estoy buscando una casa para vivir con Tarik. Es para mí. Escúchame. Es difícil construir un hogar. Pero destruir lo sembrado es algo muy sencillo. Estas cosas suceden entre esposos, pero siempre existirá el amor y también el respeto. Tarik y yo ya no podemos estar juntos. ¿Eso por qué? ¿Hay algo que yo no sepa? Por favor, no me pregunte, señora. Tarik ya solicitó el divorcio y pronto saldrá la sentencia. Mañana me iré a casa de una amiga y después buscaré dónde vivir. Muchas gracias por el té. Nihan, sigues el camino equivocado. ¿Probaste las llaves, amor? También es una mentira cuando guardas silencio para no mentirme, Kemal. La respuesta no estará ahí. ¿Qué te hizo cambiar? Conozco bien sus tácticas. Todo apunta hacia Zeynep, ¿no te das cuenta? Quieren separarnos, terminar con nosotros, destruir nuestra confianza. En ese caso espero que estas llaves no abran esa puerta. No. 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 Te escucho, Hakan. Tengo la dirección del doctor. ¿Tienes papel donde anotarlo? Mejor envíala en un mensaje. Está bien. Espero estar equivocado y que encuentres algo. Eso espero.